Lo nuestro se acabó Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche, y de noche Por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento Qué significa un año de amor Qué significa un año de amor Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento Qué significa Un año de amor El sabor de mis besos Lo nuestro se acabó Y de noche Y te arrepentirás Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos Y vacíos Sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Y por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo...